El Papa ha repetido su petición de sabiduría y prudencia para afrontar la situación de Jerusalén. Recuerda que la paz será sólo posible con un acuerdo entre palestinos e israelíes y por tanto no con iniciativas unilaterales como la del presidente Donald Trump. Jerusalén es una ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Políticamente es objeto de negociación entre palestinos e israelíes. Una de las posibles soluciones es que sea capital de dos estados. En su nuevo mensaje, el Papa lamenta a las víctimas de los enfrentamientos y pide a los responsables de las naciones palabras y acciones para detener la espiral de violencia.